¿Qué órganos intervienen en el Sistema Nacional Anticorrupción? Se tiene que señalar que dicho sistema tiene como eje el rector al Comité Coordinador, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Federal. De acuerdo a la lectura del artículo 113, se entenderá que el Comité Coordinador se integrará por titulares y representantes. Por parte de los titulares que conforman al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción son los siguientes. 1. Titular de la Auditoría Superior de la Federación 2. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 3. Titular de la Secretaría de la Función Pública 4. Titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 5. Titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales En cuanto a los representantes que integra el propio Comité Coordinador son 1. El representante del Consejo de la Judicatura Federal 2. Representante del Comité de Participación Ciudadana El Comité de Participación Ciudadana va a estar integrado por 5 ciudadanos. Una vez señalados los órganos que intervienen en el Sistema Nacional Anticorrupción a través del Comité Coordinador, es importante señalar que una manera de clasificar los órganos intervenientes es a través de las funciones que busca desarrollar el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, a través de lo que es su tarea diaria de dichos órganos, ya sea por prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, o bien su función sea de fiscalizar o controlar los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación tiene la función de fiscalizar los recursos públicos de los tres poderes y detectar posibles causas de responsabilidad. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene la función de detectar hechos que puedan ser constitutivos de una responsabilidad tanto penal como administrativa. La Secretaría de la Función Pública es la encargada de prevenir por campañas o promociones que realiza respecto al tema de la no corrupción a través del INAI, detectar por la causa que puede encontrar al haber realizado una auditoría, sancionar en todo caso al concluir el procedimiento de responsabilidad por la causa que haya dado pie a la misma, y además fiscalizar y controlar los recursos públicos por las políticas de compras de la Federación y las propias auditorías. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa será la instancia bajo la cual podrá resolver si existe o no la responsabilidad administrativa que haya dado a conocer al servidor público actor, o si existe un vicio en el procedimiento, o bien si la medida tomada para sancionar al servidor público es la adecuada a la proporcionalidad del hecho, en consecuencia repercute su determinación en la etapa de la sanción. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tendrá la función de prevenir, detectar y sancionar. Prevenir porque tiene como uno de sus objetos dicho instituto el de promover la cultura de transparencia. Detectar porque en todo caso el propio particular puede acudir ante la institución si alguna autoridad municipal o estatal no brinda la información requerida, siempre que éste no sea de carácter confidencial. Y de esa manera, detectar que no cumple con esa obligación el servidor público. Y también sancionar porque en el caso señalado, si no diera la información a la autoridad requerida, se pondrá una multa. En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, éste va a tener la función de detectar, como una facultad coincidente con los órganos antes mencionados sobre la responsabilidad administrativa o hecho de corrupción, pudiendo sancionar a los mismos, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por último, el Comité tendrá la función de detección por las denuncias fundadas que al respecto le hagan llegar la sociedad. Gracias por ver el video.